Hoy os traemos una receta de secreto de bellota ibérico. Fijaos qué color, qué vetas, es espectacular. Lo vamos a preparar con una reducción de mostaza. Hemos cocido unas patatas y las hemos cortado de un centímetro de grosor. Ahora las llevamos a la sartén y las doraremos por ambos lados. Le añadiremos sal, pimienta negra, orégano y albahaca. Fijaos qué color tan doradito queda. Retiramos las patatas y en la misma sartén vamos a sellar nuestra pieza de secreto ibérico. Simplemente lo sellaremos por ambas caras para que no pierda los jugos. Le echamos un poquito de sal gorda marina. Lo retiramos y mientras tanto vamos a preparar la salsa de mostaza. En la misma sartén dejamos un poquito de aceite y vamos a echar dos cucharadas generosas de mostaza bellón. Añadimos cualquier vino dulce que tengáis. Y removemos bien hasta que se evapore el alcohol. Esto huele riquísimo. Y ahora sobre esta reducción vamos a echar nata. Lo mezclamos todo bien hasta que se integre. Ahora vamos a filetear nuestro secreto y fijaos qué emplatado tan exquisito. Ponemos las rodajas de patata. Ponemos nuestros lingotes de secreto. Vamos a regar con nuestra salsa de reducción de mostaza que está calentita por encima. Esta carne de secreto tiene una textura suave. El sabor es exquisito. Está muy tierna y sabrosa. Le sienta fenomenal la salsa de mostaza. Y lo acompañamos con la base de patata asada especiada. Es un bocado inolvidable. Animaos a probarlo porque está increíble.